¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo están? Este, este es mi primer video en YouTube Por fin me decidí hacerlo Este, ya llevo como 50 tomas Y me salen todas requetemal, pero dije ya Ya me aborrí, ya me harté Salga como salga Este, espero y les guste Y si no les gusta, pues también Coméntenme, yo nunca en mi vida Había hecho un video para YouTube Lo hago por todas esas personas que me siguen Y me escriben y me dicen Carlos, videos en YouTube, platicanos Sobre ti, no sé qué tanto y así Ok, lo voy a hacer, ok Ok, lo hago bien mal, pero bueno Ya, qué fregados Este, él es mi perro esperanzito Tiene como unos, como una semana en mi casa Y se me ha portado la casa Diles, diles que también has portado la cosa Y que no sabes hacer del baño, diles, diles Bueno, ahí va 50 cosas sobre mí que no sabías La primera cosa, mi nombre completo Es Carla de la Torre González Segunda O no tengo que decir de segunda Ay, no, ¿saben qué? Yo nomás voy a decir así un chingo de cosas sobre mí No sé cuántas van a ser Yo, yo creo que voy a decir como unas 30, 50 Ya ven qué les digo No sé hacer Ya es esperanzito Somos un fracaso Bueno, pues Quedó en que voy a decir un chingo de cosas sobre mí Pero que no voy a poner los números Porque si no me voy a perder todo Y no vamos a acabar este video Natalia Ok Nací el 24 de junio El mero día de San Juan Soy nacida en Teocaltiche, Jalisco, México Teocaltiche es un pueblito que está chiquito Y está en los altos de Jalisco Como a media hora, 40 minutos de San Juan de los Dabos, Jalisco Por si quieren ir, está bien chido Está bien chingón mi pueblo Lo amo, lo adoro Mi sueño en la vida siempre fue tener un Jeep Yo desde chiquita ya sé algún día, algún día voy a tener un Jeep Y gracias a Dios Mi sueño se me hizo realidad el año pasado Este, mi color favorito es gris Por eso me compré un Jeep Gris Gris o verde así Verde como este gorro Bueno, déjame, pongo el pinche gorro Siempre que Porque siempre en TikTok me están diciendo Ve,ínate Carla Siempre traes el pelo en la cara Y pues con el gorro pues me pongo un poquito el pelo para atrás Porque no sé por qué agarra esa costumbre de ponerme el pelo enfrente Bueno, yo sí sé más bien Porque tengo una frenteotota Y siempre me pongo el pelo así como aquí enfrente Como para que no me vea de tanta frente Ustedes lo pueden creer Soy tan inse... Oh, esa es otra verdad también Soy súper insegura de mí misma Yo sé que en TikTok salgo así como Como así maquillaje Y toda greñuda Y con ropa bien fea Y me vale, me vale todo Pero Pero como para una foto O para Para comprar ropa Es de De horas No, no No me siento bonita Me siento gorda Me... Las personas que son cercanas a mí Me conocen, saben Saben de lo que estoy hablando Saben que yo soy Ardante En ese aspecto Ah, sí Antes de De yo Venirme a vivir a Estados Unidos Yo vivía en un rancho O sea, yo nací en Tiocatiche, Jalisco Pero en realidad Yo viví toda mi niñez En un rancho que se llama Alconero de Abajo Es... Es un rancho O sea, un rancho, rancho, rancho Porque hay mucha gente que le dice Rancho pueblitos Pero pues son pueblos Este... Mi papá tenía Una granja de... De puercos Con borregos Becerros Teníamos un chingo de gallinas Bueno Pero sigamos Yo soy la mayor de... De seis hermanos Somos Tres mujeres Y tres hombres Mi mamá cuando tenía Veinticinco años Tenía cinco hijos Aunque usted no lo crea Yo tengo veinticuatro años Y no me hace ni limpiar Las nalgas yo sola No, neta Neta No, no No sé cómo mi mamá Podía tener cinco hijos A los veinticinco años O sea, yo tengo un perro Y todavía no lo puedo entrenar Para que haga del baño fuera Se me mea en el... En la sala Ahí me la paso con el cloro Limpí, limpí Pero bueno Prosigamos Miren, en este rancho Fue donde crecí Se llama halconero de abajo Adiós Hay palos que dicen Que no soy de rancho ¿Cómo de que no? Miren nomás Los niños chiquitos Mira Mira, bien chiquitos En el tractor Adiós Yo me vine a Estados Unidos Cuando tenía 13 años Mi papá nos arregló papeles Cuando tenía yo como 12 12, 11 años Mi papá arregló papeles En una amistía que hubo En el 80 y no sé qué año Entonces mi papá Toda la vida ha sido norteño Ha vivido en Estados Unidos Y en México Entonces Llegó un día En que nos arregló papeles a todos Y ya nos vinimos a vivir Toda la familia para acá Mucha gente va a estar pensando Que esta morra está grite y grite Y de seguro está gritando Y me duelen las orejas De estarla escuchando Y como grita esta morra Pero no Así hablo Así hablo Todo el tiempo Toda la vida Las personas que me siguen en TikTok Saben de que así hablo No, no estoy gritando De verdad No se vayan a enojar Y decir Ay no ¿Cómo grita? Así hablo Así es mi voz Y no estoy haciendo Ni el mínimo intento en gritar Así normal Así me fluye Mi comida favorita Es el pozole Amo el pozole Yo puedo comer pozole Unos Unos tres días Recalentado Hasta echado a perder Yo creo que me como el pozole Yo, yo I love Pozole Le tengo horror A las arañas Y a las víboras Pero pues Yo creo que todo el mundo No No es algo como que Wow Le tienes miedo A algo muy exótico Yo creo que todo el mundo Le tiene miedo A las arañas Y a las víboras Que se mueran Todas las arañas Y las víboras Ojalá Lleguen un meteorito Y las mate A todas A todas He tenido cinco accidentes Así bien Bien cabrones Este No se los quiero contar todos Porque quiero hacer un video especial Para 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 platicarles Cómo Cómo me he Partido mi mauser Bien gacho Estaba en el hospital He convulsionado En esos accidentes Todos de De motos Y de Y de Motos Y Y carros Me atropellaron Ahí les doy una pista Me atropellaron Mi abuelita me sacó De De abajo De De una troca De silo Silo es Para la gente que no sabe Es la comida de las vacas No sé Les digo que Si estoy bien pincha Cómo se imaginarán En la escuela Era Pésima Era de las Peores alumnas Yo creo que Alguien en la vida Podría tener Pero Era mala Pero no tan mala O sea Era mala en el aspecto De que no me callaba No me callaba en los salones Los maestros me decían Carla Please Stop talking Que me cachara Y yo No ni madre Así que O sea Yo venía del rancho Yo venía Yo venía con 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 ganas De libertad Yo tenía esas Esas ganas De conocer gente nueva De De nuevos lugares Yo Yo O sea Yo Yo venía de De un lugar así A un lugar así Entonces yo Yo no me callaba Yo decía No chingues O sea yo Yo ¿Qué onda What's up Yo yo Ah Otra cosa Yo empecé Hablar inglés Como a los Al año Al año Dos años Yo ya te hablaba inglés Bien madreado Pero yo ya hablaba inglés Obviamente ya llevo La mitad de mi vida En Estados Unidos Y la otra mitad En México Pero Tengo mi acentote Hablo inglés Pero tengo mi acentote Y estoy muy orgullosa De tener mi acento mexicano Y que nunca se me vaya a perder Ojalá y nunca Ah yo ni ganas Tengo de hablar inglés Perfecto Con el que tengo No está bien Pero sí De todos aquí en mi casa Yo fui la que primero Empecé a hablar inglés Porque obviamente No me callo O sea obvio Que yo iba a ganar Bueno no iba a ganar Iba a hablar más pronto El apodo de Carlation Viene de un maestro Que me lo puso En high school Porque yo 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 a todo le decía Pues que el Papelation Y todo ese rollo No hay mucha gente Que hace lo mismo Que yo Pero pues el maestro Me puso Que ah Que va a pasar Carlation A exponer el proyecto Y yo como que Me gustó Y dije Ah vos sí No sé por qué Porque yo En realidad Hablaba el inglés Mal Súper mal Súper mal Pero Pero yo lo hablaba O sea a mí No me daba vergüenza A mí no me daba vergüenza Hablar inglés Es más Me gustaba que la gente Se burlara de mí Para Para seguirle Para seguir aprendiendo Y echarle más ganas A aprender el inglés Y sí O sea yo 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 Soy Sexy Sexy Ah no es cierto No es cierto Pero sí Me pusieron Me pusieron Carlation En la high school Y me encantábamos Ese apellido Digo ese apodo I love it El año pasado El año pasado Me 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 En Houston Fuimos Todas Mis Hermanas Y Mi Y Mi Mejor Amiga Houston Y Nos Pero A mí La verdad No me Gustan Los tatuajes A mí Personal Yo O sea A otra Gente Se le ven Muy Bonitos Los tatuajes A mí No Me Doleo Hasta Tuétano Me Doleo Hasta La Conciencia Que La Tengo Muy Limpia Pero Miren Déjenles Enseñar Mi Es Un Caballo Como Pueden Ver Amo Los caballos Mi animal Favorito Los caballos Aunque les tengo miedo Pero yo amo Los caballos Ojalá y algún día También tenga un rancho Con caballos Como que quiero mucho ¿No? Pero no me gusta trabajar Entonces Pues a ver Que caballo De juguete Yo creo En mi En mi casa En mi casa Siempre fui La más desmadrosa Siempre Toda Toda La vida Siempre Y soy La más Grande O sea Soy La más Grande Debería De Comportar Comportarme Y ser Un ejemplo Para Para mis Hermanos Pero No Yo hago TikToks A mí me gusta El ridículo Me encanta Ser El ridículo No sé A mí No sé No puedo Madurar Ya tengo 24 años Ya debería De ser Una persona Madura Pero Lo único Que me está Madurando La lonja Porque De ahí Más No Maduro Bueno Ya siento Que este video Está demasiado Demasiado Largo Ya 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 Los voy A dejar Porque se me van A dormir Ya Los veo Viendo Mi video Así Así Digo Este Digo Este Este Para todo Digo Esa palabra Este Espero Que no Se orden De que Tanto Digo Esto Pero Es La maña Es la maña Que no se me quita De decir Este 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 Espero les guste Yo sé que les dije que iban a hacer Bien muchas cosas sobre mi Pero Pero como que digo una cosa Y luego hablo un minuto Y digo otra cosa Y digo más minutos Después haré más videos Sobre como cada tema en específico Como obviamente voy a hacer un video De mis accidentes De De como me llevaron al hospital De como me curé De como Como me recuperé Del Del accidente Después haré otro video Sobre De como fue mi 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 experiencia En la high school De como hice sufrir a las maestras De igual De como Como emigré De México A Estados Unidos O sea Más específico Más videos Más sobre Solo un tema Para que Pues porque no se me aburran Porque no En este se me van a desmayar Con Con tanta plática Que no me callen Pero bueno Nomás quería hacer un video Para que me conocieran Un poquito más Después quiero hacer Videos como Con mi mamá Con mis hermanas Con mis hermanos Con mi papá Y obviamente voy a empezar A hacer videos De recetas de cocina Porque como pueden ver En mi tiktok Muchísima gente Nos pide las recetas De como mi papá Hace los chicharrones De como Como mi mamá Hace la 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 masa para tortear Y todo ese rollo Este era nomás Usé un cáliz Como pueden ver Ni siquiera lo edité bien Espero y les haya gustado De verdad Lo hice con Con toda la intención De que De que Me conocieran Un poquito más Quiero Obviamente Faltó mi mamá Pero se fue a trabajar Y Como Hoy Dije Hoy quiero hacer un video Para youtube Pero obviamente Quiero que mi mamá salga Porque mi mamá Es la que Es la que rifa en tiktok Mi mamá fue la La causante De que todo esto pasara Después obviamente Voy a hacer videos Con mi mamá En la cocina De 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 mi papá De mis hermanos Ahorita Este es un cáliz Nomás para que Para que supieran Un poquito de mi Obviamente Hay muchísimas cosas Que no saben de mi Y que Les conviene saber Porque van a decir Esta morra Muchísima Pero bueno Espero y les haya gustado Suscríbanse A mi canal Si quieren Y gustan Si no Igual Muchísimas gracias Denle like Si no les gusta Denle dislike Obviamente Déjenme Sus comentarios De que opinan Que tengo que mejorar Que me falta Que no me falta Ya imagino Que me faltan Muchísimas cosas Pero igual Les digo Es un cáliz Y miren El esperancito Está bien dormido Diles Adiós papá Diles Adiós Y suscríbanse Suscríbanse Al canal de Carla Díganle Habla como Una chicharra Pero Pero es bien chida Me limpia mis niadas De la sala Adiós Los amo Bye Bye